Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo 6K Drive, el Lego 2K Drive. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que recorrer 6.000 millas. Lo que tendremos que hacer es entrar en el taller, elegir el coche más rápido que tengamos y elegir la opción probar. Al hacerlo estaremos en el garaje y simplemente tendremos que conducir en círculos con el turbo activado hasta recorrer 9.156.000 metros. ¡Gracias! 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 Chau.